de la tarde y 50 minutos. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburra, pero además esta semana hablaremos de la contaminación producida por vehículos de carga pesada. Hoy en nuestro martes de salud les queremos contar cuántas muertes al año se presentan en Medellín asociadas a esta problemática. Algo pasa con el aire de Medellín. Comparado con el resto del país, Medellín está disparado en muertes por enfermedades respiratorias crónicas. Cada año en los recientes ocurren más de mil vidas que se pierden en Medellín, ciudadanos de Medellín, por enfermedades respiratorias obstructivas crónicas mortales. Las enfermedades que normalmente se pueden producir van desde cosas muy simples como irritación local hasta cosas más complicadas como personas que pueden tener por ejemplo asma o EPOC y cuando hay demasiada contaminación pueden entrar en crisis y pueden incluso llegar a estar hospitalizados por culpa de gran cantidad de smog. El problema que tenemos en Medellín es que por la situación geográfica acumulamos una gran cantidad de smog y estamos expuestos a ella todo el tiempo. Para Medellín en particular lo que más nos afecta son las partículas de Jim, o sea esas partículas de carbón azufradas que emite la mala combustión de un vehículo se quedan en el aire y como tienen distintos tamaños, las que son más grandecitas van cayendo, pero las que son muy finitas por debajo de 2.5 micras o de una micra o que son ultra finas tienen una cualidad, flotan en el aire. El problema con eso es que como está todo el aire lleno esas partículas nosotros las respiramos y como el pulmón del ser humano es como unos sacos cerrados, sacos alveolares, la partícula que entra hasta el fondo de los pulmones, esa ya nunca jamás vuelve a salir. No es problema de que nos ensucie, dijéramos, la ropa o la nariz o que tengamos incluso que limpiarnos o que nos irrite las vías nasales o la farinqui. El problema es que se entra dentro del organismo para nunca salir y allá hace daños de naturaleza mortal. Eso es un problema realmente muy serio. Mañana hablaremos de los controles que realizan las autoridades ambientales respecto a esta situación y además lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos también para que podamos disminuir este problema que afecta a nuestro ambiente y nuestra salud. Ahora sí hablemos del estado del tiempo, primero viendo la nubosidad de las últimas seis horas, nos evidencia la imagen del satélite GOES que hemos tenido nubes bajas en la atmósfera en todo el territorio nacional, acá en el departamento de Antioquia sobre todo. Las nubes han estado bajas en la atmósfera y han seguido descendiendo en su altura con el paso de las horas, así que han estado incluso por debajo del tope de los 2.000 metros de altura ya que van perdiendo entonces o se van perdiendo para la visión infrarroja del satélite GOES. Si hablemos de las temperaturas que han estado altas durante las últimas 24 horas, incluso hemos alcanzado registros hasta de 32 grados centígrados. Veamos cómo están hasta este momento, 28 grados en Barbosa, 29 en el Parque de las Aguas, 30 en Girardota y Copacabana. Ayer por ejemplo en la noche teníamos hasta 27 grados centígrados, una temperatura que no es habitual para esa hora. San Javier, 27 al occidente de Medellín, al igual que el corregimiento de Alta Vista. Centro del Valle de Aburrá, la temperatura máxima de la hora es 31 grados centígrados y se presenta a la Universidad Nacional. Jardín Botánico, 30, es la misma temperatura en el centro y en el Estadio Atanasio Girardot. Vamos ahora hacia el oriente. Vereda, Piedras Blancas, 21 grados centígrados. Y veamos qué pasa en el sur, cómo están las temperaturas. 28 grados en Itagüí y en el municipio de Caldas se registran 27 grados centígrados. Reiteramos entonces, están altas a esta hora. ¿Y qué puede pasar en términos de precipitación? ¿Qué indica el sistema de alerta temprana? Hay una probabilidad de lluvia que no supera el 30% para los 10 municipios de nuestra subregión. Esto aplica para las horas de la tarde, pero podrían cambiar, según el SIATA, las condiciones durante las horas de la noche. Mucha atención, porque en Bello, en el occidente de Medellín, hay una probabilidad de lluvia superior al 70% según informa el SIATA y en la estrella probabilidad de lluvia que está entre el 40 y el 60%. El resto de zonas con la misma probabilidad que tenemos para la tarde. Mañana, probabilidad inferior al 30% durante la mañana en todo el Valle de Aburrá, en los 10 municipios de la subregión, pero cambiarían las condiciones durante las horas de la noche. En la tarde también serían esas mismas condiciones, probabilidad de lluvia que no supera el 30%, pero en la noche, Bello y occidente de Medellín registrarían una probabilidad de lluvia superior al 70%. Les reitero, esto es información que nos entrega el sistema de alerta temprano. Los invito a que repitan la noche que acabamos de ver sobre contaminación y muertes generadas por esta contaminación al año en la ciudad de Medellín. La pueden ver a través de nuestras redes sociales. Y allí también ustedes nos pueden dar la opinión sobre este tema y estar pendiente de todo lo que pasa con el estado del tiempo en el Valle de Aburrá en tiempo real. Vamos a ver algunas fotografías que nos han enviado nuestros televidentes a través de las redes sociales y ya los dejo con toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.